Hola a todos, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, mi nombre es Marco Lore de Mola, director de MATLAB. Recuerden que nos estamos esperando para que sus hijos vuelen en matemáticas, una herramienta tan importante para la vida. Hoy día es 5 de agosto, vamos a ver lo que las matemáticas tienen para deciros el día de hoy. ¡Empezamos! ¡Vamos! Vamos a empezar con un análisis internacional de los países que tienen más complicaciones con el tema del COVID. Acá lo tenemos. Recuerda por favor ahorita suscribirte al canal, ponernos un like y compartir estos videos que son tan importantes. Vamos entonces a hacer el análisis con la misma página que se llama Worldometers, o sea World de Mundo o Inmeters de Métro. Worldometers.info Para que se puedan meter y puedan analizar la información también de ustedes. Acá están prácticamente todos los países del mundo y su situación con el COVID. ¿Sí? Por ejemplo si ponemos nuevos casos, total de casos primero. Perú en séptimo puesto, la última vez que hicimos este análisis estábamos en puesto 9. Y acá podemos ver que tenemos 440.000 prácticamente casos acumulados. Estados Unidos casi 5 millones, Brasil poco menos de 3 millones, India llegando a los 2 millones, Rusia casi un millón, Sudáfrica medio millón y México ahí no más con nosotros. Chile por debajo, España y así podemos ir analizando. Al mismo estilo de la pizarra vamos a hacer la misma secuencia. ¿Qué es lo primero que vemos? Los casos activos. Apretamos aquí y nos lo ordena por casos activos. También estamos en séptimo puesto. La última vez que hicimos el análisis estábamos en quinto puesto. ¿Sí? Tenemos 117.426 casos activos. Esto es información de hace dos días. Porque información de lo que vendría a ser ayer, el NAO de esta página es el ayer, de nosotros aún no está del todo actualizado. Ahora vamos a revisar la gente que está de alta. ¿En qué puesto estamos? Apretamos en total de los recuperados. Perú en séptimo puesto que tenemos 300.000 personas, lo mencionábamos ayer, que ya están de alta. Estamos en las tres situaciones en séptimo puesto. La última vez estábamos en onceavo puesto. Hemos aumentado en puestos. Es difícil de decir si es mejor o peor porque todos los países van cambiando sus propias datas. Ahora revisaríamos lo que son la gente que necesita respirador. Perú, décimo puesto. Necesitamos 1.419 respiradores y ahí estamos viendo la diferencia con otros países. La última vez que hicimos este análisis estábamos en el puesto once. Ojo que un punto importante, revisando total de casos, Brasil, Sudamérica, Perú, Sudamérica, Chile, Sudamérica, Colombia, Sudamérica. En el top ten, toda la zona de donde está el Perú, está en una situación complicada. Revisamos a los fallecidos, lamentablemente. Ponemos total de fallecidos y Perú está en el puesto nueve. Antes estábamos en el puesto quince, para que se den cuenta cómo ha aumentado nuestra cantidad de fallecidos. Y sí, efectivamente, veinte mil sabemos que no es el valor correcto. Están casi en cincuenta mil. Si consideramos ese valor, efectivamente estamos bien complicada nuestra situación. Inclusive arriba de México. De nosotros depende que este número no se siga creciendo. De todos, de todos depende. De autoridades y población. Y finalmente vamos a analizar las nuevas muertes. Lo apretamos aquí y Perú se va al octavo puesto. Estábamos en séptimo la última vez que hicimos este análisis. Y nos damos cuenta, ¿no? El ciento noventa y seis casi por doscientos. Y en casos superiores, Brasil, Estados Unidos, está arriba de mil cuatrocientos. Un punto adicional que tenemos que verlo es el total de muertes por millón. Donde nos damos cuenta que Perú está en sexto lugar. ¿No? Arriba, ¿quién está? San Marino, Bélgica, Inglaterra, Andorra, que también es de tamañito. España, que ha sido uno de los más sufridos. Y lamentablemente sigue Perú. Donde podemos decir que de cada millón de habitantes han muerto seiscientas seis personas. Recuerden que esta data le falta, ¿no? Debería ser el doble. Si consideramos cifras SINADEF. Entonces, sí, nos iríamos literalmente al primer puesto compitiendo con San Marino. De la cantidad de gente que ha muerto, proporcional a la población. También es importante ver la positividad de los países que hemos estado analizando, ¿no? Se ha subido o bajado para tener un comparativo con nosotros. Actualmente estamos en 31% información hasta el día martes. Aún falta la información que van a sacar el día de hoy. Argentina estaba en 39%, actualmente está en 53%. Ecuador, hace una semana aproximadamente 20%. Ahora, 29%. Bolivia estaba en 39%. Actualmente está en 46%. O sea, recontra complicado tanto Bolivia, Ecuador y Argentina. Colombia bajó a 19% bien por Colombia. Chile, que estaba en 13%, ha bajado a 8%. Buen valor, está cerca a lo recomendable para estar en una situación bastante más tranquila. Brasil, para variar no nos da el valor, pero sabemos que está complicadísimo. Estados Unidos, 8% también, bajó un punto. La India, estaba en 13%, ahora está en 9%. Rusia, con 2%, aumentó a 3%. Igual está en una situación mucho mejor. Sudáfrica, 23%. México, no es broma, 86%. Debe haber una explicación, debe haberse metido al pabellón de COVID de un hospital para tomar estas pruebas, no sé. Pero si esto es en la calle, si esto es en los paraderos, si esto es en, digamos, en una situación normal, en un mercado, México está con un grave problema. Finalmente, Reino Unido, 0.3%. En el caso de las pruebas, Argentina está más o menos igual, con una tendencia un poco a la baja. Ecuador está más o menos igual, también con tendencia a la baja. Bolivia tiene la misma cantidad de pruebas, 3.500, muy poco. Colombia, que ha aumentado la cantidad de pruebas, también ha mejorado su positividad. Igual que Chile, que ha aumentado la cantidad de pruebas y ha mejorado su positividad. En el caso de Estados Unidos, similar con tendencia a la baja. India ha duplicado la cantidad de pruebas. Rusia tiene una cantidad similar de pruebas, pero tiene la baja. Sudáfrica se ha bajado casi a la mitad. Y en el caso de México, en los últimos reportes, ha reducido su cantidad de pruebas casi hasta la tercera parte. Es complicada la situación de México si no toma pruebas y además tiene estos porcentajes de positividad. No van a ser buenas noticias las que van a venir en los días venideros. Me cambié de polo, ¿no? Que el video internacional lo hicimos en la tarde. Ahorita hace un poquito más de frío. ¡Empezamos! Pruebas 26.561 con un 29% de positividad. Altísimo, ya lo sabemos. Tenemos 3 días. Muy fácil. 31, 30 y 29. Promediados me da 30% de positividad de lo que tenemos en la semana. Tanto rápidas como moleculares, no sabemos. 5 días ya que no tenemos ni idea. No solamente la cantidad, sino la positividad de cada una de ellas. Si podemos graficar la línea blanca, por lo menos que recuerden, es esta positividad, ¿no? La naranja era las moleculares y la azul era las rápidas. Esperemos que regrese. Las extrañamos. Cantidad de pruebas a esta semana, en promedio, diario, estamos tomando 21.000. De 18 nos fuimos a 21.000. ¡Qué bueno! 7.734 nuevos registros. No hay mucho que decir. El promedio de esta semana 21, la que estamos viviendo actualmente, se va a 6.258. Acá solito nos damos cuenta, ¿no? Muy parecido a la cantidad de gente que estábamos encontrando la semana pasada, pero miren, con menos cantidad de pruebas promedio que estábamos tomando cada día, ¿no? Esto tiene toda la lógica del mundo. Por eso la diferencia de positividad. Si tomo más pruebas, tiene que ser menos positividad. Y si tomo menos pruebas, tiene que ser más positividad para que el valor final sea muy parecido. ¿Se entiende, no? Lo bueno es que por lo menos ha bajado un puntito, ¿ah? ¿Pudo subir? Ha bajado. ¿Pudo quedarse ahí? Ha bajado. Área de salud, activos, siguen en aumento, 118.000. Tiene sentido, están entrando una cantidad muy grande de nuevos contagiados. Y finalmente la cantidad de altas no tiene la misma proporción. Hospitalizados bajó. Esto preocupa más, ¿cómo van a bajar los hospitalizados? ¿Qué pasó? Altas, subimos a 302.000 promedio la semana. Fallecidos, miren cómo ha aumentado. De la semana anterior, 198 se fue hasta 205. Rompimos la barrera de los 200, no lo queríamos. Y lamentablemente el incremento que se ve por acá es notorio, ¿no? Esto se va a reflejar seguramente en la data SINADEF. Vamos a ver cómo van las semanas. Y acuérdense que es importantísimo. Por más que estos números sean horribles, igual nosotros tenemos el poder. Tú tienes el poder. 45% de los nuevos contagios son por reuniones sociales, por reuniones familiares. 45% según los últimos estudios en España. Ahí está la respuesta. 50% prácticamente. Entonces es muy importante, si nosotros, este fin de semana que se viene, ok, ya, ahora sí, empiezo. Ya vi mi mamá, ya vi mi papá, ya vi mi pata en el otro pata. Ya, listo, señores. No, no. Nos encontramos en el parque y distancia social. Y de esa manera van a empezar a bajar los números. Respiradores, 1,419 de 1,573. Este número antes era 1,618. 45 respiradores. Ya no funcionan, ya no están. Esperemos que lo estén trabajando, pero preocupa bastante. Nos hemos ido nuevamente un 90% de la capacidad, ¿no? O sea, nos queda 10% de capacidad. El versus, la gente que está entrando al sistema como contagiada y versus la gente que sale de alta, duramente golpeado. Estamos en 69%, pero aún no estamos mejor que la semana pasada. Ahí, lo estamos luchando y seguramente va a ser mayor. Versus vitalario, aún no tenemos la data, lamentablemente. Vámonos con la proyección. Para el 31 de agosto hemos hecho dos proyecciones. En el amarillo está la proyección Minsa. Y en naranja tenemos la proyección Direzas. Y sí, si se dan cuenta que es una diferencia considerable, ¿no? 31 de agosto, 550.000 o 830.000 considerando la data de Direzas. Direzas, Minsa. 30 de septiembre, 650.000 data Minsa, 980.000 data de Direzas. Gente contagiada acumulada, por favor. Esto es el principio de enero. ¿Está bien? Desde que decretaron la cuarentena. 31 de octubre, 720.000 data Minsa. Y sí, un millón de veranos. Ahorita nomás, al 31 de octubre. Día de la canción que dio ya. Podrían haber estado contagiados. Identificados, recuerden. Esta cantidad, por lógica, es más. Por favor, cuidémonos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tuvimos algo de positivo en este día. Bajó un poquito el porcentaje de positividad. De nuevo, pudo subir. Por lo menos nos quedamos ahí. Y recuerden que nosotros tenemos el poder de cambiar la situación. Cuando nosotros nos pongamos de acuerdo. Y empecemos a trabajar en un mismo objetivo. Vamos Perú, lo vamos a lograr. Nos vemos el día de mañana seguramente con mejores números. Mañana mismo. Mi nombre es Marco Naniamola. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana miércoles. ¿Miercoles? 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 Jueves. Conmigo es todo por hoy. Y hasta mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!